...de Loredo, número 5 de Stoneside o número 4 de Pumuki, ya galopan en este gran premio sobre la milla ahí vemos en primera instancia, vemos los colores de la cuadra Comanche, sí con Pumuki al acecho Midnight Beauty, ahí estamos viendo también a Loredo con el número 2 y los colores de Sunset Racing con el número 6 de Watakaper, cerrando de momento el grupo es el número 7, la única yegua Top Secret, ahí tenemos por dentro, por los palos vemos a Pumatic con el número 1 en la mantilla, ahora toma la punta Midnight Beauty con el 3 situación de carrera junto a Midnight Beauty, Loredo con el número 2 y estamos viendo a Pumuki por el centro, más hacia el exterior Watakaper con la mota de José Luis Borrego, estamos en plena recta del río y ahora afrontan en breve la curva Bugatti de rápido giro que desemboca en la recta de llegada con esa situación de carrera en punta por los palos Midnight Beauty junto al paralelo a él Pumuki con el número 4, números 3 y 4, ahora desembocan en la recta de llegada vamos a ver por dentro, Midnight Beauty por dentro por los palos Pumatic y Loredo, ese es el trío de momento en la carrera a 400 metros prácticamente Midnight Beauty, llegan los remates por el exterior, se abre mucho vamos a ver que Midnight Beauty puede ganar, Midnight Beauty vamos a ver el remate de Pumuki, vamos a ver ese remate final el número 2, el número 5 de StoneSide, pero no va a poder con Midnight Beauty, no va a poder, con Midnight Beauty atención, Midnight Beauty va a ganar, StoneSide segundo y completa el trío que son ahorita, se Midnight Beauty